¿Listo, señor? Listo, bueno. Bien. Vamos a... Pónganlo acá abajito. Bien. ¿Se observan los jóvenes? Sí, el Excel. Bien. 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 Bueno. El que no sabe dibujar en Excel es para... Así que van a aprender algunos de ustedes. ¿Ya? Y este de aquí, quisiera borrarlo, pero no puedo. Bueno. Vamos a tener paciencia. Entonces, vamos a tener que calcular cuánto de malta, cuántos kilogramos de agua van a entrar a estas páginas. ¿Ya? Esto es la olla 1 y esta es una olla que generalmente suele ser más pequeña. Vamos a hacer un ajuste. Bien. Vamos a hacer un ajuste. Bien. Esto es una olla más chiquitita. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el arroz que ingresa acá es poco. ¿Ya? Entonces... Esto viene a ser lo que vamos a calcular cuánto de arroz y cuánto del otro va a ingresar. Bien. Ya están las dos pailas dibujadas ahí. Bien. Entonces... Aquí... Vamos a ver... Cuánto de agua es lo que tiene que entrar a esta paila. Que es lo que vamos a calcular. Y... El arroz. El arroz, lógicamente, que entra a un molino tipo martillo. Pero no lo vamos a dibujar porque ya el tiempo nos va a comer en el dibujo. Conscientemente... Vamos a... A dibujar estas entradas porque nos interesa calcular. Ya. Entonces ahí tenemos las dos pailas. Y hay que calcular cuánto de agua y cuánto de arroz va a ingresar. Ya. Bien. Con eso. Hasta ahí. Nos vamos acá. Ya. Tenemos que calcular la mitad de la mitad. Tengo que continuar mi dibujo. Vamos a obtener 13 grados plato de mosto frío en la olla de ebullición. En la olla 4, podemos decir. Y de tabla se determina que la densidad para 13 grados plato es 1.215. Entonces esto significa de que de la cantidad de arroz y de malta. Ya. Ya. En estos 209 estos litros. Ya. Multiplicado por la densidad. Que es 1.215 kilogramos de mosto por cada litro. Tenemos de que hay 13 kilogramos de extracto o 13 kilogramos de azúcar prementecible en 100. ¿Pero en qué? En 100 litros. Como 100 litros equivalen a 100 litros. Entonces 100 litros con 100 litros. 100 litros con 100 litros. Bueno. Se va a anular. Ya. Y vamos a obtener. Vamos a obtener aquí. No está mal la conversión, pero lo he hecho muy indirecto, ¿ya? Vamos a obtener 3.301 kilogramos de extracto en la olla de ebullición. Bien. Entonces vamos a tener que continuar con nuestro dibujo. Ya. Ya. Eh. Si no, no van a entender. Si no, lo hacemos así. Tenemos una tina de filtración. O sea, tina de filtración es de esta forma. Vamos a ver. Bien. Aquí vamos a evaluar nuestra tina de filtración. Es grande, casi al mismo tamaño de la olla 1. Bien. Bien. Más o menos no es esto lo que ustedes están viendo. Y. Bueno. Es verdad que no se me vaya la clase en pudo dibujo. Y por último tenemos la olla de ebullición. Ya. Esta es la tina de filtración. ¿Ingela? ¿Yéngela? ¿Puedo aceptar, Jacqueline? ¿Burgos? Ya. La acepté. Ahora ya lo quiere aceptar. ¿Ya? ¿Ya me gusta ya? No quieras estar ni enterando. Bueno, ahí está bien. Ya tenemos la tina de filtración donde se separan los residuos sólidos que vienen a ser las cascarillas de la manta y del arroz. Bien, hasta acá tenemos la paila más, la tina de filtración. Nos faltaría la olla de ebullición, que es la cuarta. Bien, la olla de ebullición es de gran tamaño. Donde es aquí donde vamos a obtener. Ya. Es aquí donde nosotros vamos a obtener un volumen de mosto. Ya. Bien. Lo vamos a tirar hasta viernes en este balance, perdón. El viernes para que les dé su examen y para que lo hagan el fin de semana basado en estoja de cálculo. Entonces, ahí van ustedes a dar su examen y van a ser rápidos. Es instituir el dato. Entonces, el volumen de mosto que vamos a obtener acá. Ya. Es igual a lo que es mosto frío. Es lo que hemos calculado acá. Que es de 209 estolitos. Pero si es caliente, nos pide que sea 220 estolitos. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos acá. A 120 estolitos de mosto caliente. Ya. Y va a tener en grado plato. De acuerdo a lo que nos pide el problema. De 13 grados plato. Ya. Bien. Bien. Eso es lo que vamos a obtener en esta página. Bien. Ahora. Este mosto va a tener en extracto, que significa la masa de azúcar en total. Ya. Que es la que hemos calculado ahorita. Vamos. Vamos a tener esta cantidad. Bien. Ya. Bien. Esta cantidad de kilogramos de extracto o de azúcar en experimentos. Y ahora. Esta cantidad de kilogramos de extracto o de azúcar en fermentos silen. van a provenir de la malta o del arroz. Entonces, como tenemos los datos ahí, vamos a calcular cuántos friobramos de arroz necesitamos, cuánto de malta, y después vamos a determinar los volúmenes de agua. Nos vamos acá. Nuevamente, decimos que el factor de condición es 0.95, significa que cuando se enfria disminuye el volumen. Y, consiguientemente, cuando se enfríe, estos 220 tolilitros van a equivaler a esto. Por otro lado, hemos calculado que estos 209 tolilitros por la densidad 20 que se termina de tabla, que yo les voy a dar como dato, y por los kilogramos de extracto, esto es lo que vamos a tener en el azúcar. Y sí. Por otro lado, tenemos que el rendimiento de 100 kilogramos de extracto total, ¿ya? O sea, vamos a obtener el 85 de esos 100 que es el equivalente, ¿ya? Hay 85 kilogramos de extracto que van a provenir de la malta de 100 kilogramos de extracto total. El extracto total es este que hemos calculado acá, ¿ya? Entonces, extracto con extracto, y por otro lado, tenemos de 100 kilogramos de malta, yo voy a tener 75. Esto con esto se va, y determino la cantidad de malta. ¿Ya? Entonces, esta es la cantidad de malta que necesito. ¿Bien? Y... Eso es lo que vamos a dibujar allá. ¿Ya? Acá en nuestro dibujito, nosotros... Aquí. Kilogramos de malta y vamos a necesitar proveniente de allá. Que es esta cantidad. ¿Ya? Ya calculamos la cantidad de malta que vamos a necesitar. Y vamos al cálculo de arroz. ¿Ya? Entonces, nos vamos acá y tenemos de que el 15% del extracto total va a ser proveniente del extracto de arroz. ¿Ya? Y aquí, con colegir, el extracto de arroz o de azúcares que van a poner del arroz. Entonces, como ustedes ven acá, esto se va, nosotros vamos a necesitar 597 kilos de arroz para este proceso para este proceso. ¿Ya? Entonces, aquí ya hemos determinado la cantidad de arroz. Le ponemos este barco. ¿Qué es esto? ¿Ya? Estos son los kilogramos de arroz que necesitamos. Y acá le ponemos kilogramos de arroz. Bien. Ya tenemos las materias finas que vamos a necesitar. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a tener cómo calculamos la cantidad de agua. Bien. Aquí debería estar como dato ya de que la relación a emplear agua. Ya está dada acá. La vamos a colocar después. Nos dice lo siguiente. ¿Ya? Esto de acá se lo voy a dejar pero en realidad esto es lo que yo calculaba para determinar la la lo que confiere el sabor amargo. No es importante. para la relación del mosto se considera la relación de 1,5 a 2 estolitos de agua por 100 kilogramos de molino. ¿Ya? De 1,5 a 2 estolitos de agua y cada 100 kilogramos de lo que entra a los molinos. Ah, no. A ver. Bien, aquí tenemos un dato que lo vamos a borrar. En realidad este lo vamos a borrar. Vamos a considerar no un braseado se llama lo que es la cuestión de la ovación de cerveza vamos a considerar una cerveza que tenga esta relación de 2,5 a 4,5 estolitos de agua por cada 100 kilogramos. Vamos a seleccionar el valor de 3,5. Si ustedes quieren ponerle con menos agua pueden colocarle y el programa va a cambiar. ¿Ya? Entonces nos dice de que 3,5 estolitos de agua por cada 100 kilogramos moliendo. ¿Cuánto se va a moler de malta? Ya calculamos la malta que es este valor. ¿Ya? Entonces esto por esto dividido entre 100 nos da esta masa de agua que necesitamos. ¿Listo? Entonces vamos a necesitar 130,9 estolitos de agua. Nos vamos acá y ya tenemos la masa de agua que va a entrar a esta paila. En esta cantidad. ¿Ya? son estolitos de agua. Bien. Y lo mismo hacemos para el arroz. ¿Ya? Entonces directamente el mismo cálculo que hemos hecho acá ¿Ya? Se hace para lo que va a mezclarse en la olla 2 con el arroz. Es lo mismo. Entonces nos vamos acá y ¿Dónde está? Más de listo. Más de listo. Igual 3,5 en 100 y esta es la cantidad de arroz que entra a la molienda que nos da esto. Entonces ya tenemos las cantidades que van a entrar en las ollas para el proceso de maceración. Maceración debe comprenderse como el proceso en el cual estos componentes que son sólidos más la acción del agua y la acción de las enzimas se convierten los almidones en azúcares fermentesibles. Bien. Entonces esto es lo que ya hemos calculado en este proceso. y bueno de aquí se da una etapa que dura aproximadamente unas 5 o 6 horas en que hay una mezcla que esto y lo otro de tal manera de que esto de acá tiene un sistema en el cual se bombea se bombea de la una olla a la otra en especial esta que tiene la malta que tiene las enzimas atri de tamilasa bueno entonces esto de acá tienen una bomba que conecta a este sistema a ambos tanques que permite este flujo de acá a este lado y después bueno de aquí envía esta olla y de ahí recién se envía a la tina de filtración consiguientemente ya acá vamos a por lo menos a tener nada dibujar este proceso y lamentablemente no se estaba en la columna y bueno ya esta como nos permití hacer el enlace a esta otra entonces de aquí ya viene una línea y de acá se envía después de que se da el proceso de conversión de los amigones se envía a esta página bien entonces de aquí viene una línea que permite el bombeo acá había que dejar las válvulas y bombas pero vamos a adiviar el proceso para dejarlo listo para mañana y de paso ustedes puedan comprender este proceso entonces aquí se tiene de que hay en la parte inferior un sistema de colador que permite la separación de lo sólido hay un 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 vamos a volver a esto un más bien esto tiene una base que permite un un fondo que permite la separación de las partículas sólidas y la fase líquida que es el azúcar que es inefisible ya entonces esto de acá que se conoce como tina de filtración ya acá abajo tiene lo que les acabo de comentar ya entonces ahí permite la separación de 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 los residuos sólidos de lo que es líquido entonces aquí tenemos uno de los residuos generados en este proceso ya pero ¿qué es lo que ocurre? esto es como una esponja ustedes si sumen una esponja en un jarabe ya lo aprietan o tienen el jugo que asorbió la esponja pero sin embargo tiene impresnado algo de azúcar ¿qué es lo que van a hacer para recuperar ese azúcar? agarren una pizeta hecha en agua y sigue estiriendo hasta que llega un momento en que todo el azúcar salió de la esponja pero tuvieron que adicionar agua más o menos esta es la forma en que trabaja esta tina de filtración y de aquí ya el jugo que sale ya que es lo que se conoce como mosto va a ingresar a esta paila que es la olla de de ebullición bien entonces aquí tenemos la olla de ebullición bueno y vamos a la columna no está tan mala la olla pero la vamos a achicar un poquito bien entonces va a entrar acá en este modo ya acá ingresa en esta olla de ebullición es donde se agrega el lúfugo se le confiere el sabor amargo a la cerveza acá hay un tiempo de ebullición aproximadamente dos horas bueno después de que aquí vamos a obtener como mosto frío ya es decir 209 estolitos de mosto frío ya entonces este este jugo podemos decir ya dulce muy rico en proteínas y en azúcar fermentos y en azúcar de la amenaza maltosa y maltotriosa tienen que enfriarse para poder iniciar el proceso de fermentación consiguientemente pasa a través de un intercambiador ya y se enfría a la temperatura de siembra de la levadura que generalmente es de 9 grados celsius entonces acá de aquí sale este mosto caliente y pero previamente pasa a un equipo denominado Whitpool es otro equipo donde nos permite obtener otros residuos sólidos y estos residuos sólidos al igual que denominado truco al igual que la borra ya se mezclan y se venden ¿no? entonces aquí tenemos un equipo denominado Whitpool algo nos le llaman Rotapool ya lógicamente que este es un tanque más chico que este otro bien ya tenemos acá el huevo ¿no? y bien entonces de acá se bombea a este equipo y la forma con que este ruido ingresa este tanque no es de la parte superior sino que entra por una parte que está ligeramente por debajo de la mitad y se restó una especie de remolino ya por eso es el nombre de Whitpool entonces existe una acción centrífuga que permite la separación de partículas en suspensión y el objetivo es disminuir lo máximo que pueda hacer en proteínas y taninos que es lo que se conoce ¿ya? porque le va a conferir un sabor no deseado en la cerveza entonces por eso de que en lo posible en estas etapas todo aquello que se hace complejo proteína y tanino se efectúa el proceso de uy ya 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 tenemos por lo menos vamos a llegar a hasta la hasta la hasta los tanques de fermentación ¿ya? bien deberíamos haber empezado por acá el otro día en vano a hacer bueno igual de todas maneras sirve la teoría que digo bien entonces de este whirlpool ya hay que enviar a lo que pasa a través de entreteneadores y va a ir a los tanques de fermentación bueno por lo menos acá bien los tanques de fermentación son tanques cilíndricos cónicos consiguientemente ya la forma que tienen estos tanques que son de gran tamaño ya tienen en la parte inferior la forma de un cone y la finalidad es de que bueno no veo donde día va a ser bueno antes que tiene espacio de que bien entonces estos tanques tienen esta forma vamos a son cilíndricos cónicos esta forma bien lógicamente que tienen un sistema de frío para poder controlar la temperatura en la cual lo último para desactivar las las levaduras hay que emplearlas por debajo de cero grados bien entonces en estos tanques de fermentación ya aquí hay unas etapas donde se agrega levadura bien entonces tenemos acá el tanque de fermentación vamos a dibujar por arriba porque en realidad es por la parte superior que ingresa el mosto que se va a fermentar bien y ingresa acá al tanque de fermentación bueno jóvenes parece que tengo un poquito de tiempo por lo menos vamos a llegar acá ya bien del tanque de fermentación ya fermentación maduración puede ser simultáneo en este tanque puede ser para las dos cosas ¿listo? entonces de aquí ya una vez que la cerveza madura se envía hacia el sistema de filtración bueno no se leo la viudita acá ya vamos a tener que achicar las 10 por lo menos ya entonces ahí tenemos los tanques de fermentación maduración de acá la cerveza madura entra un sistema de filtración y posterior envasado ya para no extenderlos para allá no sé a ver vamos a ver mañana voy a ver mañana la forma de que ya los dibujos estén hechos para no perder mucho tiempo ¿listo? pero eso es lo que ocurre acá ¿ya? ya hemos calculado aquí vamos a determinar en esta tina de filtración ¿ya? cuánto de borra sale y entonces aquí vamos a estimar el primer residuo sólido pero que se genera en este proceso pero que tiene importancia les decía para los ganaderos por el alto contenido proteínico que tienen ¿ya? entonces ese cálculo vamos a efectuarlo mañana bueno jóvenes antes que se me corte como hasta mañana vamos a ver quiénes se faltaron hay 12 falta uno se faltó vamos a sacar una fotografía bueno jóvenes que tengan un buen descanso mañana vamos a terminar esto va a ser el primer balance sobre el cual van a dar su examen el fin de semana ¿listo? buen 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 descanso jóvenes que les doy bien callaú Jacqueline chau 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 chau